Vámonos a bailar esta noche, sabrosos Mr. Jockey, Mr. Jockey Vamos a bailar, todos los locos, pero locos Mr. Jockey Vamos, 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 vamos Que vaya Colombia, domingo Que vaya Colombia, sí Wey, 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 wey Bailando, gozando, 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 gozando Esta noche Venga la patota, venga la patota Sabroso Vamos a bailar, el paposo Siempre con el simbódece, simbódece Vamos, vamos, venga mijo padre, venga el paposo Kevin Loyola, todos los chunguititos de corazón Ven, dos, vamos menos Todo los chungulines, la Mama brigade, venga el paposo El famoso Flasher, Foto, Peca, el paposo Jimmy, Piqui, Peca, Carlos, Menoroso, La Fisote El famoso Cople, Peca, La Bandota, El famoso Pichos, Oste, Ya presente Peca, Tor Los bailadores, La Tumbe, El Chihuahua Vamos allá, esta noche, ya presente señor Mi compadre, Diego, mi compadre Peca, el famoso Sorte 18 Toda la banda Peca, todo Casa Blanca, Peca, el otro bache Siempre junto, siempre junto, Peca, siempre organización Sorte 18, papá, San, 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 San El famoso Quique, el famoso Tavo, Rada, Hopo y Peca, Sale, Peca El famoso malo con la picha, Peca, el famoso Choco, 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 Choco Todos las bandas tiernos, el famoso enano, el borro es bandeo Todos los primos, toda la vida, siempre son las 18 Vamos bailando, la picha, la picha, la picha, la picha, la picha, la picha, Choco, 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 Choco Oye, vamos, que pega Tarsan, sabroso, vamos los 23 La chiquita entonces, la pequeño Alex, el chauco, la hermosa, la famosa Taki, la famosa Keki Venga chotas chaparitas de sabor y vengan los famosos tamborzotes, vengan vivos, vengan todas las catorce, vengan todos y daigos son, son, son César, César y Aquino mi compadre Oye, vamos Esa noche, el famoso pollo, pollo, pa, 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 pollo, pollo Esa noche, el famoso vega chaparita, Kelly, la pata de San Agustín, Tajiaca, Vega Siempre con la forma de la ciudad de fuerza, el famoso chiquilindo vega tocotó, tocotó Esa es vera, llega la sub 13 señor, toda la banda sub 13, la banda padia Llega la chica padia, ahora, la paposa pega, Laurita, pega la paposa, pega, pizza, todo el tango Paca chuki, pega, pega, tocotó, 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 tocotó Se va, vamos, que paso copal de chanurra, todos los niños seis seis Esta noche, el viper, venga, juega, vale, venga, venga, ya bailando, ya gozando, venga, cotoriano, producciones, un bajoso Venga la mano, toco, toco, toca, tú venga el conejo de ti Venga esta, va, chum, toque, mene, te ses, juega Oh man, choba, choba, venga, oh man Toda la mandota, toda la mandota Venga, venga, otra cosa, yo lo conté que me suene con la bomba de la suya Venga, dice, oh, dice, oh, dice, oh, dice, oh, dice, oh, dice, oh, dice Ya se va Que suena un ratozo Dos de sandwicho la cumbia chihuahua Dos de coahuila la cumbia chihuahua Dos de gabacho la cumbia chihuahua Hasta peli Ya no se acompañan las razas Venga ya presente Venga chuki que se desvalle Chuki 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 Ya se va 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 la bomba Venga chuki venga Venga para por un yo Desde el marcozo Vigo ya se va Que trape para allá Para acá Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Jesús Perlín Muchísimo Muchísimo Venga 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 Ya Ya acaban de regresar Don una barra conmigo Oye Ya se va Mr. Chuki Mr. Chuki Mr. Chuki Ya Guau 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 Se va Ahí esta Mr. Chuki Ejejeje El Pero Lumbia Otra